El teatro Manuel Doblado exhibirá la película «Roma» de Alfonso Cuarón este jueves 6 de diciembre. La nueva función será a las 10 de la noche. El costo del boleto es de 50 pesos y se puede comprar en la taquilla del mismo teatro Doblado, este jueves a partir de las 10 de la mañana. Retrata Cuarón su infancia «Roma» es una película semi-biográfica de Alfonso Cuarón. La sinopsis nos cuenta que, Cleo, y Alicha Aparicio, es una joven sirvienta de una familia que vive en la colonia Roma, barrio de clase media de Ciudad de México. En esta carta de amor a las mujeres que lo criaron, Cuarón se inspira en su propia infancia para pintar un retrato realista y emotivo de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales durante la agitación política de la década de 1970. El elenco también está conformado por Nancy García García, Marina de Tavira, Daniela de Mesa, Enocleaño y Marco Graaf. Llegará a Netflix si no alcanzas boletos para ver «Roma» en el Teatro Manuel Doblado, puedes esperar a verla el próximo viernes 14 de diciembre, pues Netflix la estrenará ese día. Cinépolis y Cinemex no la exhibirán, porque sus reglas estipulan que si ellos la estrenan, Roma, no podría verse en Netflix ni en ninguna otra plataforma hasta tres meses después y como Netflix compró los derechos del filme, tiene la libertad de exhibirla cuando quiera. Sigue leyendo, la comedia se estancó en México, dice Eugenio Derbez Fotos. En estos lugares sí que se vive la Navidad. Convierten a AMLO en stickers para WhatsApp, el chente del Oxxo, se vuelve noticia y desata reacciones en redes sociales. ¡Suscríbete al canal!